Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en casa? Espero que estén muy, muy bien. Hoy les traigo una rutina súper rápida y eficaz para el trabajo más importante que deberían enfocarse hoy en día, que es nuestro core. ¿Qué es el core? Para algunas personas que no saben o que piensan de que el core es únicamente en los abdominales, trabajar abdominales localizados. Eso sí te ayuda, pero a la definición es trabajo localizado, eso va más como para estilizarte, ¿no? Pero el trabajo de core requiere todo nuestro núcleo, toda esta banda toráxica, todo, tanto flexor de cadera, glúteos, lumbar, espalda baja y abdomen, ¿ok? Entonces, para trabajar eso, les voy a dejar unos cuantos ejercicios para que los puedan realizar en la comodidad de soba, ¿ok? Lo voy a hacer lo más fácil, nada más necesito una almohada. Miren, yo la acabo de agarrar del sillón de acá al costado, entonces, de todas maneras, tienes con qué hacerlo. Si quieres exigirte, puedes utilizar una mancuana, ¿ok? Entonces, voy a sentarme en el suelo y lo primero que voy a hacer es apoyo talones, nivel básico, y me voy a quedar con los brazos extendidos. Máxima tensión del abdomen, inhalas, exhalas. Si le quieres subir el nivel, elevamos los pies, ¿ok? Y ahí nos quedamos. Ahora, vas a llevar la almohada, flexionando las rodillas hacia los empeines y regresas. Entonces, adelante y atrás, esos son movimientos básicos, ¿ok? Si te molesta o te está incomodando un poco la lumbar, no hay ningún problema. Puedes apoyar la espalda, ¿ok? Ahí, la espalda acá. Y haces la misma dinámica. Extiendes y flexionas. Si sientes que cuando extiendes tu columna pasa esto, se arquea, ¿qué haces? Pones el colchón debajo, ¿ok? Y te mueves de la misma forma. Flexionas, extiendes. Flexionas, extiendes para evitar algún tipo de lesión o fatiga en la lumbar. Siempre hay que cuidar la columna, ¿ok? Perfecto. Entonces, ese es el primer movimiento. Segundo movimiento, ponemos de esta forma el cojín o puedes poner una mancuerna. Apoyamos acá ante brazos y lo que voy a hacer es, voy a extender un brazo, toco, regreso. Extiendo el otro brazo, toco, vuelvo. Inhalo, exhalo. Acuérdate que siempre te tienes que mover con tu respiración. Inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas. ¿Ok? Seguido de eso, no vamos a necesitar una almohada ahorita. Vamos a ir a plan lateral. Voy a apoyar mis antebrazos. Miren, yo estoy completamente alineado y mi brazo completamente extendido. La mirada va a la palma de la mano. Segundo nivel, ingreso el brazo entre mi torso y roto. ¿Ok? Si te parece muy difícil tener el pie encima del otro, entonces puedes poner los dos pies en paralelo. Ahí es más fácil. ¿Ok? Entonces igual, te mueves y extiendes. Giras y ahí estamos. Ese sería el segundo movimiento. ¿Ok? Tercer movimiento. Vamos a ir, obviamente, a hacer de un lado y del otro. Siguiente movimiento tenemos rotaciones. ¿Ok? Voy a sentarme acá. También puedes apoyar talones. Igual el trabajo es muy eficiente. Voy a rotar todo lo que pueda hasta que la almohada toque el suelo. De acá, regreso al centro, extiendo, bajo y roto para el otro lado. La almohada toca, regreso, extiendo, bajo. Si quieres hacerlo un poco más complicado, entonces eleva los tobillos. Ahí. Perfecto. Muy bien. Y último movimiento. Ya con esto, súper completo. ¿Ok? Vas a extender los brazos al igual que las manos. Vas a extender las manos al igual que las piernas. Y acá te vas a encoger y vas a llevar la almohada a los pies. Lo agarras con los pies y vuelves a extender. Regresas. Fíjate que mi mirada, mi mirada va completamente al cielo o al techo de la casa. Ahí. Inhalas y exhalas. ¿Ok? Perfecto. Y último movimiento. Voy a ir al suelo completamente boca abajo. Y lo que voy a hacer es trabajo de lumbares. Voy a extender los brazos, pies completamente apoyados. La mirada va completamente al suelo para que toda la columna cervical esté completamente alineada. Y lo que voy a hacer es elevo. ¿Ok? Elevo pies. Elevo brazos. Ajusto glúteos. Ajusto glúteos. Ajusto lumbares. Y ahí me voy a quedar. También puedes bajar. Si te sientes mucha fatiga en el lumbar, bajas, descansas. Y nuevamente. Bajas, descansas. A mí. Bajas. De eso. Si no, nos quedamos en tensión por un minutito. ¿Ok? Entonces, acá en la dinámica sería que puedas trabajar cada uno de esos movimientos. Ya sea por 20 repeticiones de cada uno, si es que no lo haces estático. O también puedes hacerlo de 30 a un minuto cada uno de ellos. De 3 a 4 vueltas por 3 veces a la semana. Es lo ideal para que así puedas fortalecer tu núcleo, tu centro de la vela. Espero que te haya servido este entrenamiento. Ya nos vemos en el siguiente. Chafis.